Gracias por darnos vuestra energía todos estos años. Pero es el momento de empezar a separarnos. Cepsa se transforma en MUEVE. Un paso más para empezar a reducir el uso de energías fósiles e impulsar un futuro con más energías sostenibles basadas en moléculas verdes. Este futuro tiene futuro. ¡Gracias!